¿Qué vida te va arrastrada la que estoy llevando yo? Ya mi mujer me regaña, mi suegra ya me pegó Anoche estuve charlando con mi negra Clara Elisa A mí mismo salió mi suegra y me dio una paliza Por eso estoy remontado de mi casa desde ayer Mi suegra me da muy duro y lo mismo mi mujer Por eso estoy remontado de mi casa desde ayer Mi suegra me da muy duro y lo mismo mi mujer Fue tan duro la paliza que me duelen las costillas Que me dañaron el cuero con una horrible peinilla Yo soy tan loca pensada, estas viejas llantan braveras Apenas salí corriendo me enseñan como pantera Por eso estoy remontado de mi casa desde ayer Mi suegra me da muy duro y lo mismo mi mujer Por eso estoy remontado de mi casa desde ayer Mi suegra me da muy duro y lo mismo mi mujer Fue tan dura la paliza que me duelen las costillas Que me dañaron el cuero con una horrible peinilla Yo nunca lo había pensado, estas viejas llantan braveras Apenas salí corriendo me enseñan como pantera Por eso estoy remontado de mi casa desde ayer Mi suegra me da muy duro y lo mismo mi mujer Por eso estoy remontado de mi casa desde ayer Mi suegra me da muy duro y lo mismo mi mujer Mi suegra me da muy duro y lo mismo